¿Ustedes pueden? ¿Ustedes tienen barren? Vamos a la vez, LOL, 1, 2, disparate Como que era el que estaba ahí, ¿no? Eso va a ver como eso va a ser, eso estoy pensando yo que va a ser como un círculo tipo Fullmetal Alchemist Jaime sabe de eso, aparte de mí Sí, men, eso espero yo ¿Te imaginas que eran una piedra filosofal y toda grandota en medio del mapa? Esa es la piedra filosofal ¿Cuál? El cubo Mmm, voy, ¿será? Es que tú no has visto al father de Brotherhood, me te recomiendo lo termines Vino con nosotros, aparte Hay un team aquí ¿Y un qué? Un team No, es la primera vez que se ahoga Bueno, talamos árboles, hacemos infraestructura ¡Oh! ¡Tío! ¡Eso era uno! ¡Yo es que le voy a meter un tiro con la barra! ¡Explotó, Frank! ¿Qué le pasó? ¡Muy, yo nada más lo vi! Vale ¡Cuánto le he metido, Frank! Digo, bueno, ya viene bajando mi kill Vale Drake Vale Drake ¿Tú te quedó mi kill? ¿Tú te quedó mi kill? Una llama Una llama Una llama Una llama me llamó Una llama Una llama me llamó ¿Te prendió fuego? ¡Oh, mira! Tengo una barra! ¡Oh, ya tengo una también! Ya, ya, ya tiene Vamos a darle la llama Yo tengo hasta otra famas Por si alguien quiere usar doble famas Ya, ya tengo Es una locura, señor Yo tengo Scarfamas, así que No es una locura ¡Espawnhand lo que hiciste! Park, ¿estás temente? Bestia ¿Loxen? ¿Qué? Me lo llevo yo ¿Qué estás haciendo? Hiteando ¿Puuy? ¿Pero para qué lo haces si al final no lo vas a usar? ¡Es un ciclo! Yo creo que no se sirve Yo lo reciclo Ok, ¿Loxen? Técnicamente tú eres el más manco aquí, men Es verdad ¿Yo? ¿Sí? Muchacho Sí Muchacho O el dure más que Loxen O mate más que Loxen, mejor dicho Matemáticas, hijo Matemáticas, hijo No son matemáticas, hijo De tu puto Ah, vale Tenla, volvete, tenla, volvete Alguien, acá debe responder tu disparo, eh ¿Qué? ¿Serio? Sí, alguien disparó ¿Me cago en la puta? ¡Es un ciclo, vamos! ¡Viene, viene, viene, mira! Estoy en partida, men ¿Estás bien? ¿Qué anda mal aquí? ¿Qué anda mal aquí? No veo nada ¿What? Ay, dime qué anda mal aquí Esto, ya lo vi Es el Mugetsu, men Ah, ya El Mugetsu Vaya forma de arregla Mugetsu Ok, ok Aquí hay un, aquí hay un cofre, ve Aquí hay un cofre Uy, a ver si me sale algo dorado Barret Barret Vi a este men Corriendo a toda potencia Para quitar Mela No sé Está al frente nuestro El 334 Ustedes pueden, ustedes tienen barret Vamos a la vez LOL Uno, dos, disparale Como que era el que estaba ahí, ¿no? Los tres a la vez Deja que cargue Uno Uno Dos Tres Pero Como que disparen, muchachos, ¿no? Venga, vamos a Ya, 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 ya Ya, ya, ya Muerto Ah, venga La acabo de cara atrás suyo, bueno Por dos Discúlpame Ah, no importa Igual se murió Yo soy Naruto No me sigan, no me sigan Nadie me sigan Nadie me sigan Nadie me sigan Dije, nadie me sigan, Juan ¿Qué vas a hacer? Esto no funcionó Si, eso es una región de estructuras, men Y brutal Hola Oye, estás al lado mío ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Dónde te sube un muchacho? Muertísimo No tengo balas, me quedo sin balas Nada más queda ese, ¿no? No tengo balas, me quedo sin balas Nada más queda ese, ¿no? Qué bestia ¡Ayuda! Está desgraciado ahí Pero maten al carburo Lo tienen atrás Lo tienen atrás Joder Lo tengo enfrente Me mata Me mata El humo de Adolfo Pinche Adolfo Alguien me revive Loxen, loxen, loxen Loxen, loxen Loxen, estoy dependiendo 100% de ti ahora mismo Mentira Queda uno más Ahora dependo también de Jaime Joder Joder Fue su madre Soma la cabeza Gracias Joder ¿Quién lo mató? ¿Ustedes? No importa No, no, no Sí Fuemos nosotros Fuemos nosotros Vale Te voy a llevar Carburo, aquí hay un carburo ¿Qué? Un carburo Había un carburo Disculpa Men, es una kill, men Es importante Viene otro Hostio Pin Pingo Rocha Muerto Voy a No fui yo, pero muerto Voy a curarme lentamente aquí Ah, voy a Men, pero venga pa' acá Venga pa' acá Al círculo Déjame subir Por el amor de Dios Muchas gracias A la persona que hizo esto Un ingeniero que no se grabó ¿Quién se lo fue? ¿Quién se lo fue? No importa Ya que Ahí se curan todos Todo el mundo es feliz Cúrense con mis escudos Vendas Lo que sea que tengan encima Toma, yo tengo ocho Para, explotó ¡Coño, quítate! Ya voy, ya voy, men Santo, es que en serio Mira, dale comida a los perros Justo cuando se tiene plana partida ¡Peroño! Son el boy, son el boy Bueno, tengo un botiquín Tengo un botiquín Por si acaso Quedan tres con nosotros O eso creemos No, en serio Quedan tres con nosotros Sí, quedan tres con nosotros Me voy a curar, me voy a curar Matemáticas, hijo Hagan su basecita Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo, de hecho Creo que lo estoy viendo Mira, que ando, que ando ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde están? ¡Maste a su compañero! ¿Dónde está? Dirección Ya lo vi Por allá Se va a morir por la tormenta ¿Me marcó su kill? Sí, me se va a morir por la tormenta Mentira Mentira Espérate Voy a hacer una estrategia Con las trapas ¿Dónde lo tengo para eso, eh? ¡Eh, hijo de! Esta Huyendo de nosotros Brutalmente ¡Le metí mucho tiro ya! Ven en serio ¡Coño, morite! Gracias ¡Mira, mira, 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 mi nuevo baile! ¡Mira, mira, mi nuevo baile! ¡Bueno!